Hoy me llamará alguien que yo tengo siempre en mi mente Si me llamarás y yo podré con ella conversar No puedo apartar mis ojos del teléfono Fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor No puedo aguardar y cada vez me siento más nervioso Y mi corazón va cada vez latiendo más y más No puedo apartar mis ojos del teléfono Fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor Yo sigo esperando que suene en el teléfono tu voz Y sigo aguardando que larga es mi espera sin tu amor Hoy me llamará alguien que yo tengo siempre en mi mente Si me llamara y yo podré con ella conversar No puedo apartar mis ojos del teléfono Fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor Yo sigo esperando que suene en el teléfono tu voz Y sigo aguardando que larga es mi espera sin tu amor No puedo guardar y cada vez me siento más nervioso Y mi corazón va cada vez...